En el estadio Coutemoc, el Puebla contra Chivas fue una cuestión de fe, lo fue por los milagros de Lucas Maya y Antoni Silva, por los fans de Chivas que viajaron a un simboleto, por los de la franja que nunca perdieron la esperanza. Yo veo al equipo motivado, motivado, estamos jugando con pura fe, corazón y huevos, es lo que estamos haciendo. Al partido del repechaje acudieron aquellos que llevaban su pasión tatuada en la piel, también aquellos que expresaban su amor con máscaras. Y hubo hasta quien se animó a botear para comprar un boleto porque la economía solo alcanzó para pagar el autobús desde Guadalajara. La misión es viajar, es llegar y aquí me pongo a pedir dinero a la gente, un peso, dos pesos, lo que les sobre y ya con eso completas tu boleto y entras y la misión se cumple. El estadio Coutemoc también fue un punto de reunión de aquellos que no perdieron la fe en la difícil época de COVID-19. ¿Cómo te fue en la pandemia precisamente que la mencionas a tus familiares, a tus seres queridos? ¿Cómo les fue? Muy triste, por eso te digo, muy triste, muy triste, muy feo. Yo creo que por eso estoy muy contento, muy, muy, muy contento el día de hoy. Pase lo que pase, hoy es mi día. ¿Por qué más carita? ¿Por qué fue difícil? ¿Por qué fue feo la pandemia? ¿Por qué? Porque perdí a mi cuñado, por poco pierdo a mi esposa y gracias a muchos amigos, ahí están. Al Coutemoc regresó la vida. ¡A la 50 a la bandera, a la 50 a la bandera! ¡Vuelve a puertas, joven! ¡A las chivas y al pueblo! ¡Lleven a las chivas, lleven al pueblo, al pueblo! ¿Cuándo vienes al estadio? ¡Ay, bien poquito! ¿Sí? La última vez fue hace como dos años o uno. ¿Ah, sí? ¿No te traen tus papás cada 15 días? ¡No! ¿A ti sí? ¡Tampoco! Pero a Selene y al resto de los aficionados les tocó acudir a un juego para celebrar el nuevamente poder reunirse en un estadio Coutemoc al que entraron 34.000 aficionados, quienes vibraron más allá del resultado. ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!